La asambleísta Gabriel Rivera tiene la palabra. La verdad es que me tocaba. Señor Presidente, compañeros asambleístas, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Yo también quiero sumarme a la feliz iniciativa de la compañera Annie Váscones y además de todos aquellos quienes se han pronunciado a favor de que este exhorto se haga al señor Presidente de la República. Pero además, señor Presidente, quiero decirle que he visto también los rostros preocupados, los rostros profundamente preocupados, no solamente de las provincias de la Sierra Central, de la Sierra Norte, sino también de las provincias de la costa. Veo a mi compañero Javier Tomalá, que estaba hasta hace poquito aquí, preocupado también por lo que está pasando en la provincia de Santa Elena. De manera que yo creo que ese exhorto debe incluir a todas las zonas que en este momento están sufriendo por la sequía. Y vale también decir en este pleno que no solamente nuestras provincias están sufriendo por el tema de la sequía. Nuestras provincias también están sufriendo por el tema de la inseguridad, señor Presidente. Y valdrá algún momento en algún otro pleno, en alguna otra sesión, también exhortar a que no solamente se declare la emergencia o el estado de excepción en provincias como Pichincha, como Guayas y en Santo Domingo de los Colorados o en Manta, en la ciudad de Manta. Sino que también hay otras provincias que necesitamos, otras ciudades, que necesitamos que se combata a través del estado de excepción para que las Fuerzas Armadas también puedan incluirse en el combate a la corrupción, en el combate a la delincuencia organizada, señor Presidente. Quiero yo decirle, aprovechar también estos pocos minutos que se me ha dado el uso de la palabra, para decir que tampoco se puede utilizar la coyuntura de este problema de la sequía para venir y decir ciertos asambleístas, señor Presidente y compañeros, de que qué pena que la sequía también se utiliza el Gobierno Nacional y que qué pena que se le han quitado las herramientas de desarrollo a la provincia de Manaví, por la cual también puedo hablar, por cuanto soy manavita además. Porque, señor Presidente, esas mismas personas o esos mismos partidos tuvieron 20, 30, 15 años, el CRM, el CEDEM, la Junta de Recursos Hídricos, y ahora que los tape un cacho, porque vienen aquí a hablar, a decir de qué es culpa el Gobierno Nacional el que no se pueda atender esos sectores. Ese sí es un doble discurso que merece ser rechazado en este pleno, señor Presidente. Vale decir, además... Repítame, compañero, que no lo escucho. Concentrense, usted está hablando al pleno, no está en un diálogo. Gracias, señor Presidente. En todo caso... Señor Presidente, estoy en uso de la palabra, le ruego me lo descuente, mientras el compañero se sirve... Refiérase a la presidencia. Gracias, señor Presidente. En todo caso, hago mías las palabras del compañero Herrería, cuando nos decía que no se preocupa porque de repente alguien estaba bajo ciertos estados. No son mis palabras, solo quiero hacer mías las palabras del compañero Herrería. En todo caso, señor Presidente, el día viernes y sábado, gracias a la invitación del señor Comandante General del Ejército, el General Ernesto González, pudimos sobrevolar las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Y vale también aprovechar la coyuntura de este momento que estamos hablando sobre la sequía. El hecho de que es sumamente preocupante, señor Presidente... Estamos tramitando un punto de orden. Dejen de incidentar la sesión. Eso no es punto de orden. Continúe. Continúe. Yo lamento ser interrumpido cada vez y cuando, pero espero que sea la última vez, compañero asambleísta. En todo caso, señor Presidente, le quería decir de que es realmente preocupante el ver, una vez hecho el sobrevuelo, de que la frontera agrícola, de que el desbroce de la selva virgen en estas provincias no tiene ningún control y que esas son una de las consecuencias por las que ahora Esmeraldas, Manaví, Loja, Los Ríos, Santa Elena, porque guayas, porque se cortaron los árboles, porque se violó la selva virgen, es que hoy tenemos estas consecuencias. Y quiero decirle, señor Presidente, que es pavoroso, es terrible ver cómo se sigue aumentando la frontera agrícola sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de programa y esto realmente sí es preocupante. Y está, le digo, sucediendo en tres provincias. Y también vale aprovechar esta coyuntura para recordar de que este también es un problema ideológico. No nos olvidemos de que gracias a la negativa de algunas potencias se está viendo el fracaso de la cumbre de Copenhague, Copenhague, no sé cómo se pronuncia bien el nombre de esta ciudad. Y entonces los países pequeños, los países que tenemos aún selva, los países que aún tenemos naturaleza, también tenemos que incluirnos en ese debate mundial en donde no se puede permitir que se acabe el planeta de una vez por todas. Muchísimas gracias, señor Presidente.